Después de varias semanas estaremos grabando acá en Alameda Chabuca Randa hasta ahí con mi causa, el Cholopiter, lo máximo está durmiendo el Cholopiter, no sé qué pasa, está durmiendo el Cholopiter tiene sueño, no sé, hasta que se tapa porque creo que no quiere ser que nadie lo vea, que no, estamos buscándolo Hola amigos, aquí con el gran mono Pavel, señores, acá en la Chabuca dirigiendo al lindo público, Chabucano, con mucho cariño claro, disfrutando un momento hermano, sabe que la gente siempre quiere ver los días que vamos a trabajar en Chabuca, grande, ya estamos chambeando en Chabuca ahora vamos a grabarlo a caballo, a popular cari caballo acá está, ahí está caballito, este caballo, qué pasa, mi padre, qué pasa caballo saludos a la gente, estamos palteados hermano, pero no importa estamos, estamos en un momento acá, se ha disfrutado un momento y con caballito, estamos en la mea Chabuca Garanta no nos cortamos todos hoy día vamos a, ¿cómo es otra ciudad que para la cinta? a las siete y media a las siete y media estamos chambeando caballo vamos a los Panetta, Benete, aquí está Giovanni, Edwin, Kevin, Yofreya en la esquina, hoy te lo llamamos Yofreya para que venga ya para aquí a la gente puede disfrutar el día de hoy, ya estamos acá en la mea Chabuca Garanta, la batería y nada más de decirle que venga pues hermano estamos acá en la mea, grabando en vivo y en directo acá está trabajando Ewi Aurora, el popular Ewi Aurora estamos hoy día, por si acaso, viernes, sábado y domingo estaré trabajando en la mea Chabuca Garanta, viernes, sábado y domingo vamos a grabarlo, vamos a grabarlo al cómico más aburrido y ahora sí, con la chabuca Garanta, el campeonato, le entregó a un pobre visitador y dale oiga, dale oiga, pero cuando el premio del Chile pasó alguien dijo que dijo que no voy a pedirle país donde nos han atacado está mal sin proceder, pero nadie está hablando de que no es para tanto el Chile está bien, el gobierno del pueblo de la izquierda está hablando bien, de pa' No, no hagas caso, hermano. Cuando metes un marihuana, te habla huevada. Acá, pues, amiguito, estamos disfrutando un momento en la Alameda Chamunca Granda. El lugar donde siempre estamos de que la gente vengan, disfruten un momento. La gente está amontonada ahí. Está amontonada la gente. La gente está amontonada. La gente está amontonada. Y la gente está amontonada. Yo lo voy por los paletones. Oye, ¿ha visto esos potos venezolanos? Yo me he quedado impresionado, te lo juro. Nunca había visto unos potos tan gigantes, porque está increíble. Yo he vivido engañado en este país. Yo pensé que teníamos los mejores potos. No, Venezuela es todo. ¿Ha visto esos potos? Esos potos son de aquí. Tres rayas traen, te lo juro. Son venazos, pegueón. Perú, unos poquitos chiquitos. No, pero está bien. Nuestro Perú y nuestro Perú. David. ¿Con quién viene usted, amiga? Con su familia. ¿La morenita? Su prima. Ya está. Les voy a hacer una broma a las dos. Porque se fue el tipo que le iba a hacer una bromita. Romita a tu prima, ¿ah? Su color me gusta. Dile que quiero tener hijos con ella. Quiero tener hijos como dálmatas. No busco que hacer broma, nada más. No ofendo a nadie. Espero no se haya ofendido una bromita. Todas las mujeres son bonitas. Los hombres somos feos. Hombres horribles somos feos. Miren, caras que tenemos. Miren esta tribuna. Horribles. Penal parece esto. Miren estos cacharros. Caras de sicarios. Gente malvada. ¿Ah? Pero ellas no, miren. Hermosas, ¿ah? Hermosas. Luz y besos. Compran este grano de rosas. Pásala bonito. Toma el micro mejor tú, ya. Aquí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Qué joda. No joda, no, no. Qué joda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está rayadaso. Está que se lo queda solo. Y está que lo joda el cósmico. Ahí está que lo joda el cósmico. No deja chambear al lewi. mira caballo como duerme así trabaja como como así trabaja hola chato que tal basura hola que tal amigos estamos en la mea chabuca grande chicos no se olvide viernes sábado y domingo estaremos trabajando y hoy día mismo estoy trabajando en la mea chabuca grande chicos viernes sábado y domingo estamos entre una hora estaré trabajando en la mea chabuca grande entre una hora entre una hora batería una hora estaré trabajando ok y viernes sábado y domingo tres días viernes sábado y domingo no voy a viajar ni a un lugar del perú porque el norte está lloviendo la selva también está lloviendo y aparte tú sabes que para ahora por las clases ya los trabajos bajan porque la mayoría gastan su plata en los útiles los cuadernos en la ropa y nada más y eso nomás le pido de todo corazón que la gente pueda este ver mi canal mono para ver los chicos partan nada más y decirle gracias hermano yo sé que hay mucha gente me dice no no ya más antes tú transmitidas en vivo cada rato transmitida cuando tú entrabas a trabajar transmitidas hacía tu show transmitidas lo que pasa que no transmitida porque porque tú sabes hermano ya como es mucho bien porque saludos a capuchito entonces que pasa hermano y nada más decirle con todo cariño a toda la gente que que entren a mi canal mi página hay muchas personas que dicen que en un facebook han puesto un facebook mío dice que es mío han puesto un facebook de que yo mucho critico a los venezolanos yo no tengo por qué criticar a los venezolanos solamente una vez hablé con una persona pero no te digo la verdad sinceramente no tengo por qué criticar a los venezolanos porque a mí nunca solamente una sola vez grabé sobre un venezolano que me faltó respeto y después vino acá a la Chabuca Granda a pedirme disculpas y ellos no sabían quién era yo no sabían quién era yo con quién era y después dentro de mí mismo su compatriota le dijeron es el mono pavel y entonces de ahí me pidió disculpas y ahí estamos pues hermano estamos ahí nada más y yo no tengo por qué criticar a ellos porque hay que darle fuerza a esa gente que necesita la situación lo que está pasando en su país sobre lo que está pasando que ahora no hay luz aparte tampoco no hay agua sabes que han donado tantas veces han donado cosas allá a venezuela y ese maldito presidente ha destruido todo eso pero yo creo que está muy mal lo que está haciendo yo creo que él no tiene madre no tiene hijo no tiene corazón no tiene nobleza como dicen acá a veces mi colega es maduro su nombre lo dice maduro porque creo que para duro o para drogado y por eso hermano porque para hacer esas cosas lo que está haciendo él yo creo que nadie le haría nadie lea ni un presidente le haría tanto tantas cosas malas que está haciendo él y tanta gente que está haciendo sufrir no solamente a un país a un país de venezuela y el perú y el perú y el perú también está molesto no cuando molesta el perú tan diferente de sudamérica tan molesto eeuu y lo están apoyando mucho a la gente venezolana y lo único le digo que solamente que ellos este que paren todo esto que paren todo esto y que la gente siga tranquilo luchando aquelima chambeando trabajando para poder llevar a su país los venezolanos que están sufriendo mucho no solamente solamente allá arriba hay un dios hay un dios es que está viendo todo esto y esto se va a calmar nada más y decirle gracias a toda la gente que me ve en el facebook y si de repente te gustó compártelo y si no te gustó no hay ningún problema hermano yo creo que somos este gente de pueblo gente sufrida gente de calle y ya pues ya llegamos a la alameda Chabuca Aranda a trabajar acá y a traerle un poco de alegría a tanta gente que quiere divertirse señores no se olviden chicos el día hoy día voy a trabajar de acá a una hora lo único que les pido que el día viernes sábado y domingo estaré trabajando en la alameda Chabuca Aranda chicos vengan hermano vengan papá vengan a divertirse un momento a contarle los problemas sabes que a veces uno en un hogar siempre hay problemas discusiones con la esposa por el trabajo a veces no hay trabajo a veces discutes una cosa otra cosa entonces que hacemos botarle un poquito los problemas a la gente que tiene problemas nosotros venimos acá a relajarle un momento para que ellos se puedan divertir un momento yo también tengo problemas no es a pesar que no no yo no tengo problemas solamente muchas personas dicen no tú eres cómico todo lo ves risa no papá yo también sé llorar sé también estar triste con la situación que me pasó peor hermano está como tres meses dos meses triste agachado la cabeza qué cosa hice que me pasó son cosas que ya pasaron ya la gente ahora solito mismo se ha dado cuenta que que caramba es este tiene que darse cuenta de la chacota a veces uno lo hace por gracioso de hacer este que la gente se ría más que se diviertan bien porque parece mentira tú tiene que ser locura tiene que ser cosas fuertes para que la gente se pueda reír y eso lo hice lo hice para que la gente se pueda divertir pero ya pues ya pasó y nada más este pronto señores dios quiera jota tabaco un saludo para mi amigo jota tabaco que él está en argentina pronto estaré llegando a argentina haciendo reír a todos mis compatriotas así como en chile y nada más decirle que nada más pronto hermano pronto pronto yo lo voy a avisar a todos ustedes pronto mono para ver se va a argentina ya me fui a chile 15 días y los peruanos se portaron como la puta madre que obviamente como hablamos nosotros los peruanos como la puta madre y nunca me voy a olvidar del mago ya que se portó muy bien conmigo y nada más jota tabaco también es un pata que trabajó en reyes y salsa conmigo fue mi compañero de trabajo ahora está en argentina él es trabajando en una radio y tiene también una orquesta y me dijo mono allá en argentina te piden bonito y nos vamos a ir a argentina dios quiera que salga todo eso hermano un abrazo y un saludo para todos ustedes sábado y domingo estoy en la amiga chavucaranda nos vemos chau chicos cuídense y vamos a despedirnos por toda la gente de la 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 chavucaranda estamos en la de la de la de la chavucaranda chao batería cuídense que dios los bendiga ¡Gracias!